Los jóvenes de 18 años no podrán comprar tabaco ni los llamados cigarrillos electrónicos en California. El Senado Estatal acaba de aprobar un paquete de medidas que aumenta a 21, la edad mínima permitida para adquirir estos productos que afectan la salud de millones de personas. Juan Carlos González desde Los Ángeles nos explica por qué. La idea con esta medida es desalentar a los jóvenes para que no comiencen a fumar desde una corta edad. Va a ser más fácil que no entren al vicio porque uno va a estar más maduro, va a pensar un poquito más. Van a estar más conscientes de los problemas que ocasiona el hábito de fumar, asegura. Causa el cáncer de los pulmones, del esófago, de la boca, la heringe, de la vejiga y del cervix y también causa problemas del desarrollo del cerebro. La medida que aumenta de 18 a 21 años de edad mínima para fumar en el estado de California fue aprobada por la legislatura del estado. De acuerdo a la American Lung Association, nueve de cada diez fumadores adquirieron el hábito apenas a los 18 años de edad. Y aquí en California cada año 36 mil adolescentes comienzan a fumar. La señora Díaz dice que está de acuerdo con la medida. Creo yo que es perfecto, que está muy bien. ¿Por qué? Porque así se evitarían tantas enfermedades. California es el segundo estado del país, además de Hawái, en aumentar a 21 la edad mínima para fumadores. Y medidas similares han sido rechazadas en Nueva Jersey, Utah, Colorado y Maryland. La iniciativa también impone restricciones para los cigarrillos electrónicos, ya que si se convierte en ley, prohibiría su uso en restaurantes, cines, teatros y otros lugares públicos donde son prohibidos los cigarrillos tradicionales. Michael se opone a ambas medidas. Sí puedes irte al Army cuando tienes los 18, pero no puedes comprar un cigarro, no puedes comprar una cerveza. Es vapor de agua, no es de que yo haya escuchado, no hay estudios de que sea dañino para las otras personas. Pero según este doctor sí se han comprobado los efectos nocivos de los cigarrillos electrónicos. Estos tienen nicotina, también tienen compuestos que se conocen como nitrosaminas que pueden causar cáncer. La medida aún tiene que ser firmada por el gobernador Jerry Brown para que se convierta en ley. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.